¿Listo? Uf, listísima. Muy bien. Vamos a ver a la web de la pestaña. Yo creo que sí tengo potencial, eh. ¿Te consideras introvertido o extrovertido? Extrovertidísima. ¿Eres paciente o impaciente? Impacientísima. ¿Hablas mucho o eres callado? Hablo mucho. ¿Helado o pastel? Ay, helado de vainilla siempre. Se acabó el tiempo. Uf, uf, uf. ¿Qué crees que eres, perro o gato? Yo creo que soy perro, ¿no? En efecto, ¿eres perro? Soy un perro. Visco, evidentemente. ¿Se acabó el tiempo? Ya se acabó, ya tengo que enseñarlo. Nada más le hago un toquecito. No, manches. Uf, no. Vas a querer hasta que te lo firme. Sí quedó. Muy bien, muy bien. Quedó muy bien. Más o menos. Muy bien. Uy, no, pues es que le voy a tocar el fácil. Lo tiene que hacer con capa. Con todo. Venga de ahí. Muy bien. Corriendo tiempo. ¿Te consideras introvertido o extrovertido? Introvertido. ¿Eres paciente o impaciente? Soy impaciente. ¿Eres selectivo con lo que comes? Este, sí, soy un poco selectivo con lo que como. Cuando trabajas, ¿prefieres estar en silencio o escuchar música? Perdón otra vez, venga de ahí. ¿Cuando trabajas, ¿prefieres estar en silencio o escuchar música? Este, me gusta estar en silencio. ¿Sigues las reglas o eres más rebelde? Este. ¿Tampoco te tocó un cerdito? Espérame. Este. ¿Sigues las reglas o eres más rebelde? Este, yo creo que depende. ¿Tienes que elegir? Este, ¿en qué? Perdón. ¿Sigues las reglas o eres más rebelde? Este, yo creo que ambas. Yo creo que ambas, ambas. Yo creo que, este, sigo las reglas. ¿Prefieres los snacks dulces o salados? Este. Prefiero los snacks alados. Este nos va a quedar tiempo. ¿Eres más creativo o analítico? Es un Picasso. Soy muy analítico, espérame. Déjame por lo menos le pongo un poquito. Hablas mucho o eres callado. Está feliz. Soy callado. ¿Helado o pastel? Este. Helado. ¿Qué crees que eres? Yo creo que soy un gato. Si eres un gato. Mira, al final mejoró un poco, ¿eh? No. Imagínense cómo estaba antes. Para que diga que mejoró. ¿Qué es eso? Otra foto, espérate, espérate. Muy bien. Puedo también, yo tomaré una foto. Tomaré una foto y... Oye, es que esto podría ser un Dalí. Totalmente, ¿eh? Yo sí lo... Sí, seguro. Pero de Petatiux. ¿Quién crees que ganó la dinámica? No sé. ¡Me dice al público! Pero... Nadie. Espérate tu gato. No, 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 no. Espérate tu gato. Yo te digo... ¿Yo? Sí. Yo les pude haber ahorrado mucho tiempo. Yo les pude haber ahorrado mucho tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.